Un pequeño corrido Y esto dice así, compadre Y un corrido al estilo de relámpago Este pequeño corrido En el camino me encontré Aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Cómo me conoció Cuántos niños por jodido me negaron Ahora, ahora me solicitan Con permiso de oído Una cosa es el buenazo Y otra es ser un pendejo Por eso es cortar la lista La cual yo manejo En las falsas amistades Como rayos yo manejo No me gusta más edades Yo camino a los parejos Los amigos que yo tengo Desde siempre los conservo Son los reales del consejo Déjales compré Cuando no ganaba mucho Fueron poco los con gusto Los que siempre me apoyaron Y me sacaron de apuro Ahorita le doy las gracias a los quienes me ayudaron Recuerdo juntar sentado Solo pa' echarme un taco Más te llevan Y jamás con el pasado De la razón de mi ser Y de lo que he progresado Hubo días que canté Y noches que no lloré Cuando era un arbolero Fue donde yo ubiqué Y el hambre de mis hijos Yo tenía que vencer Y darles un buen futuro Pero su mejor no seré Y el hambre de mis hijos 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 Gracias.